Hola Silvino, ¿cómo está? Bien, hombre. Aquí esperando novedades, esperando noticias, ¿no? Bueno, sí. Eso ya hace días, pero hasta ahora son un poco confusas. Vosotros lleváis una lucha, un trabajo para traer los restos, ¿no? Desde que nos enteramos que estaba allí en el Valle de los Caídos, pues sí, buscamos un abogado y hemos mirado por ahí para ver si había una posibilidad de traerlo aquí. Traerlo aquí al pueblo, ¿no? Al pueblo, sí. ¿Va a costar mucho todavía? Pues eso no se sabe. Esas son cosas que están confusas y no sabes en qué va a quedar. De momento tuvimos allí un juicio, la ganamos y parece que nos daban alguna galilla, pero está muy parado. Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Cómo llegan finalmente los restos de Pedro Gil, de su padre, al Valle de los Caídos? Pues lo llevaron sin permiso y sin avisar, lo cogieron sin contar con la familia y se lo llevaron allí. Y nosotros, pues como no sabíamos nada, pues tan tranquilos estábamos hasta que descubrimos que lo habían llevado allí. Desde entonces, pues sí, hemos movido para ver si había alguna forma de traerlo. Porque él fallece en la Guerra Civil Española, en el transcurso de una batalla o consecuencias de las heridas, ¿no? De una batalla. Él falleció en Tardienta, una ermita que se llama Santa Quiteria. En Huesca. Provincia de Huesca. Y lo bajaron a enterrar al valle, hasta Zaragoza. ¿Ustedes nunca han pasado por aquí? Y como no sabíamos entonces efectivamente dónde estaba, pues no nos hemos movido hasta que nos lo aprendimos, claro. ¿Y ustedes cuándo les dicen que va a ser trasladado al Valle de los Caídos? No nos avisaron. O sea, lo aprendimos cuando fuimos a Zaragoza y allí nos comunicaron que la habían llevado al valle de los Caídos, sin avisar. Supongo que ahora, con tanta noticia en torno al Valle de los Caídos, a la exhumación del dictador, supongo que eso todo aflora, ¿no? Sí, parece que te da ilusión de que sí, que va a llegar, pero que está todavía muy parado y todavía son oposiciones. ¿Qué le contaban de Pedro Gil? ¿Cómo era? Por circunstancias de la vida, se vio arrastrado ahí al bando nacional y bueno. Era en la guerra y como otros muchos, pues fueron allí. Era agricultor, lo imaginamos por aquí en los campos, ¿no? Él era agricultor. Agricultor era, sí. Se lo llevaron allí y nada más. Y allí murió pues a poco tiempo de ir. ¿Ustedes lo que quieren es disponer de su cuerpo, de sus restos para, como se puede decir, ir a visitarlo, ¿no? Al Campo Santo. Sí, lo que queremos es traerlo aquí y enterrarlo en el cementerio que es donde está su familia y estamos todos aquí. Con su mujer, con su esposa, supongo. Su mujer ya está en Soria, aparte se casó en segundas y ya es otra cosa. Sí, pero vamos, está cerca. Nosotros lo que queremos es traerlo aquí. Y algo de dolor, supongo que también, con tantas noticias. Bueno, pues sí. Claro, que duele que hablen y venga a hablar de Franco, de Franco, pero de cosas de sacarle allí se habla poco. De Franco y los otros 33.000 me parece que son, ¿no? Sí, lo dijeron, que había 33.000. ¿Ustedes le tienen localizado allí? ¿Saben dónde se encuentra? Nos dijeron que estaban en la quinta fila, con nombre y todo, ¿eh? Sin entrar, porque allí está todo con llave y no entramos. Pero salió uno y nos dijo que estaba en la quinta fila y nos dio el número y todo. Sí. Silvino, mucho ánimo. Pues sí, animados estamos en traerlo, pero que hasta ahora pues estamos todos confusos a ver si va a venir o no va a venir. No va el momento, ¿no?, de poder llevarle unas flores. Seguro no. Sí, fuimos y llevamos flores, pero allí se quedaron. No. Rosa, usted es la nieta de Pedro Gil, que se encuentra todavía en el Valle de los Caídos y digo todavía porque parece que ya veis un poco de luz al final del túnel. Hay cierta esperanza y posibilidades de que por fin se le pueda sacar de allí y pueda descansar aquí en el municipio, ¿no? Cierto. Pues sí, estamos esperanzados y ya vamos viendo que este proceso se puede ya empezar a acabar. Y es lo que el deseo de la familia, en ello estamos. Me contaba que son más de seis años de lucha, de trabajo, alguna vez habéis bajado los brazos porque el ámbito político no ha acompañado y es costoso también. Sí, 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 llevamos ya incluso más de seis, igual ya 10, 12 años esperando y bueno, haciendo diversas gestiones también, investigando. En un principio fue investigar y después también recorrer los lugares donde murió mi abuelo, donde fue enterrado y también donde fue trasladado sin permiso al Valle de los Caídos. Entonces, pues todo ha conllevado un proceso también, pues un proceso luego también a nivel judicial, buscar un abogado y bueno, pues aquí estamos. Ese recorrido histórico supongo que es doloroso pero también gratificante ir conociendo la verdad de lo que sucedió, ¿no? Así es. En los últimos momentos de vida de su abuelo, de su padre y luego todo el trasiego que fueron el traslado de los restos sin permiso y demás. Conocer la verdad siempre ayuda, por dura que sea, ¿no? Es dura pero siempre tranquiliza porque la realidad al fin y al cabo te pone en tu sitio. Entonces, yo recuerdo recorrer las trincheras por donde fue herido mi abuelo y ser doloroso y duro porque es un escenario de guerra, no hay que olvidarlo. Pero al fin y al cabo es gratificante porque conoces la verdad y te acerca al lugar donde murió el abuelo y te acerca a mi abuelo en definitiva. Entonces, pues es duro y a la vez reconfortante. Las dos sensaciones tienes a la vez. Y supongo que es indignante, indigna el hecho de que fueron trasladados los restos sin avisar a la familia. Sí, eso fue duro. Eso es algo de malo. Es que no gustan esas cosas. ¿A quién le va a gustar a nadie? Que no te avisen, porque si hubiera avisado, pues entonces lo traemos aquí y ya está. Pero como no avisaron, pues nada, nosotros estamos tranquilos. No nos ha habido nada. Sí, yo recuerdo aquella mañana, una mañana fría en Zaragoza, en el cementerio, delante de la tumba de mi abuelo, ya vacía, obviamente. Y mi padre preguntar quién era franco para llevarse los restos sin permiso de mi padre de aquí. Y fue, pues... Porque él, por esas casualidades de la vida, un joven agricultor, va a parar al bando nacional. Y digo casualidades porque en muchos casos en eso coincidió, ¿no? Consistió esa guerra civil española, ¿no? Sí. Realmente aquí motivos políticos yo creo que no hubieron, pero... O por lo menos después, no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. O sea, no puedo hablar ni que si estaba a favor ni en contra. No lo sabemos. El caso es que el abuelo murió y fue una gran desgracia a la familia. Eso es lo que sí sabemos. Sí, claro. Yo pequeño, mi madre embarazada y hasta cayó algo enferma y, en fin, todo pues desechó la casa. Sí, para la abuela fue un gran... pues un gran... un trago amargo, obviamente. Muy amargo. Ya imaginamos esos años de la dura posguerra. Vamos a centrarnos en esta parte ya más contemporánea, que es cuando os liáis la manta a la cabeza y decís, vamos a intentar traernos al pueblo los restos de Pedro Gil Calonge. Sí. Supongo que ha costado mucho. Hay una familia que ya lo ha logrado, por así decirlo, al menos los trámites, ¿no? Sí, sí, sí. Le falta... Muy poquito. ...pues llegar allí y culminar un poco todo el trabajo que ha venido desarrollando, que es la familia La Peña, además muy cerquita de aquí, de Calatayud. Y ahora después vais vosotros, ¿no? Que también ya os falta dar ese paso definitivo. Muy poquito. Estamos a la espera. Ahora, pues expectantes que pueda pasar con la familia La Peña, cuando recogen ellos los restos y tal, y después ya estamos unas cuantas familias esperando y ya deseosas de traer a los restos de nuestro familiar a casa. La familia... las familias de los 33.000 soldados que hay allí, aproximadamente, no todas lo pueden decir, no saben dónde está su familiar, allí en el Valle de los Caídos. No, porque allí, en el Valle de los Caídos, pues hay diversos pisos, hay dos capillas diferentes, hay diversos pisos y en cada piso hay los restos cadavéricos de soldados en cajas. Esas cajas a veces están revueltas, como son los pisos de abajo, pero como se ha demostrado el informe forense del Instituto Torroja del CSIC de Madrid para los La Peña, parece ser que el piso tercero donde están los de Gratayuz está muy bien y mi abuelo, su padre, pues está en el piso quinto. Parece ser que es una buena colocación la que tiene el abuelo, es lo que deducimos. No sabemos a ciencia cierta, obviamente. Y luego, dentro de cada caja, pues puede haber restos cadavéricos de una, cuatro, cinco, diez personas. O sea, que eso, pues luego habrá que cotejar con el ADN. ¿Cómo fue esa primera visita que ustedes realizan al Valle de los Caídos? Y supongo que contrasta muchísimo con esas visitas de curiosos, por decirlo de alguna manera, en los que se han convertido en los últimos tiempos, que hay un repunte de turismo en torno al Valle de los Caídos, cuando vuestro motivo fue otro totalmente. ¿Cómo fue esa primera visita? Bueno, pues allí cuando llegas allí, vas al cementerio arriba, o sea, donde está Franco, y luego está el cementerio a los dos de las puertas, porque te ves con los brazos usados. Pero ya, como había por allí gente, y chavalas, preguntamos a unas chavalas que había por allí, que si se podría hablar con alguno que estuviera descargado de Valle de los Caídos. Y ella, sí, nos llamó, nos mandó un señor allí, y nos dio los datos que nosotros queríamos. Nos dijo, está en tal fila, en la quinta fila, con tal número y todo. Y ya nos dijo, está dentro de lo que está escrito en el libro, que son 33.000. Y nos dijo la pila y todo, pero nada más. O sea, que así nos quedamos ya. ¿De qué depende qué proceso, qué último paso falta para poder recuperar los restos de Pedro Gil? Pues ahora está en manos de Patrimonio Nacional, que es quien vela el cementerio civil del Valle de los Caídos. Entonces, pues Patrimonio Nacional nos ha dado ya el derecho a exhumación, a expensas de informes forenses y arquitectónicos, y estamos a expensas de ellos, porque en el anterior caso, como es el Norla Peña, ya han dicho que es factible la exhumación. Entonces, pues estamos a expensas de lo que digan ellos, pero en principio, no sé cuándo será, pero yo espero que no se alargue mucho, pero claro, estamos expectantes. ¿Y cómo estáis viviendo todo este revuelo que se ha montado en torno al Valle de los Caídos, provocada por esa exhumación, próxima exhumación de Francisco? Pues estamos, pues claro, escuchando las noticias, obviamente, y yo como nieta lo que más deseo es que mi abuelo venga al cementerio de mi pueblo. En cuanto a Franco, pues yo entiendo que no tiene que tener un lugar privilegiado dentro de la basílica, y lo ideal, que pienso que como el resto de cualquier humano, es que esté con su familia. Las últimas noticias hablan de destinarlo o dejarlo como un cementerio civil, una vez que se ha sumado el dictador, también se ha pensado en un museo de la reconciliación, ¿cuál sería lo más oportuno, lo más adecuado? Pues yo creo que por la vía del consenso, creo que todos tenemos que hablar, que es lo que faltó en la guerra civil, tenemos que dialogar, y entonces encontrar entre todos una salida, pues lo más digno posible para todos al Valle de los Caídos. Silvino, hay que sacar a Franco de allí, ¿cómo lo está viviendo usted? ¿Le da igual? Es que eso a mí prácticamente me da igual que lo dejen allí como que se oye en la casa, y eso me importa poco, lo que sí me importa a mí es que mi padre lo pueda traer aquí, y claro que escuchen a la gente que lo solicite, eso nada más. Nosotros lo hemos solicitado y lo que queremos es eso, adquirirlo, traerlo. Y supongo que apoyo de la administración, también en lo económico, o de alguna manera. Espero, claro, porque el Estado fue el que se llevó al abuelo de Zaragoza, sin permiso, creo que sería lo lógico que el Estado fuese quien nos trajese al abuelo aquí, porque al fin y al cabo el abuelo luchó por el Estado. Hablaba Rosa de diálogo, de consenso, lo que faltó en todo ese conflicto también. Es triste ver cierta utilización política de las víctimas, etc. Sí, eso no gusta, la verdad, que lo ideal es que tienen que todos los políticos respetar la palabra de los familiares, de las víctimas. Supongo también porque Pedro Gil combatió por el bando nacional, pero ustedes están en esta batalla, entre comillas, con personas del bando republicano, cuyos soldados familiares lucharon en el bando republicano. Y supongo que se vive este proceso con total normalidad, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, porque somos familiares, somos víctimas y somos personas que deseamos traer a nuestros familiares con nosotros. Y somos humanos que queremos cerrar heridas y dejar nuestra historia familiar tranquila y en paz. Pues un ejemplo de cómo se pueden cerrar heridas, Silvino, Rosa, mucha suerte y esperamos próximamente buenas noticias, ¿no? Y que Pedro Gil pueda descansar finalmente aquí. A ver si es verdad, eso.